Hola mi gente, ¿cómo están? En este nuevo vídeo seguimos con las clases de Tarot y vamos por la carta número 22. 22, el regreso. Esta carta derecha es súper positiva porque el regreso, el regreso a tu vida significa muchas cosas. Alguien que va a regresar, una pareja, una amiga, un amigo, alguien que regresa a tu vida, puede ser a nivel laboral el regreso de algo, puede ser también, porque también puede ser algo que en algún proyecto que estaba inconcluso pero que regresa a ti, regresa para que vuelvas con nuevas ideas, nuevas maneras de enfocar la vida. Entonces esta carta derecha es muy positiva. Fíjense en algo que es muy particular. Acá van a ver a esta persona, puede ser hombre o mujer, mujer o hombre, van a ver que tiene como una vestimenta como si fuera de, no sé, como si fuera algo con una cola. Esto significa plata. Y fíjense en un detalle, no tiene amarillo, pero tiene azul. El azul es que es una persona muy mental, que piensa mucho. Esta persona tiene dinero porque tiene algo que sí, voy en contra, pero dice algo de piel. Tiene una piel acá, tiene algo como que tiene plata. Entonces esto significa poder, tiene dinero. Es muy inteligente. Van a ver un cocodrilo abajo, van a ver el bastón que se llama was, en la lengua egipcia significa el bastón was, que tiene el poder, tiene el mando, que tiene el mando. Es una persona muy inteligente. Entonces si preguntamos a nivel laboral, ¿cómo le va a ir? Excelente. Voy a cobrar un juicio, si lo cobras, porque te salió derecho y sale plata. ¿Cómo me va a ir en esa reunión? Espectacular. Voy a poder ser mamá, algo que siempre trato con mucho, como todos los temas, con mucho amor y respeto. Sí, vas a poder. ¿Saben por qué? Porque acá se ve una luna, la media luna. Entonces esta media luna significa que vas a poder quedar embarazada de las maneras que sean, que ahora hay muchas, quedas embarazada. ¿Puedo adoptar? Sí, podés adoptar. Te puede venir todo lo bueno, porque es derecha la carta y es positiva. Ahora pasamos a revés, revés. A ver, ¿qué pasa acá? El cocodrilo, les voy a enseñar algo, anoten, ¿sí? En sus cuadernos. El cocodrilo significa para el taro egipcio manejar tu mente. Acá no estás controlando ni manejando tu mente. Acá tu mente te maneja y te controla vos. Entonces tenés que aprender a controlar y manejar tu mente. Eso significaba en el antiguo egipcio. Las piernas. Acá se ven las piernas. Bueno, dolores de piernas. Hacete ver. La plata se te fue, se te fue. Te estafaron, te estafaron. En un montón de plata, un montón de guita, te arruinaron. ¿Hay trabajo de magia negra? Ojo al piojo acá, ¿eh? Hay trabajo. ¿Por qué? Porque se ve el negro, revés. Negro derecho no pasa nada. Negro revés, en este caso, sí. Hay un trabajo de magia negra. ¿Y dónde te hicieron el trabajo? Te hicieron el trabajo en la parte baja, reproductor. ¿Para qué? Para que no puedas tener hijos, para que estés enferma o enfermo, ¿sí? Para trabarte. ¿Te pudieron hacer una atadura sexual? Sí, te la pudieron hacer. Te la hicieron, de hecho. Ya te la mandaron hacer. Entonces, acá es cuando hay que actuar, cortar, destrabar y bloquear. ¿Por qué bloquear? Usamos bloquear esto, una pared, para que no te vuelvan a hacer daño. Entonces, esta carta revés significa muchas cosas. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te quedaron dudas o preguntas, te envío en los comentarios. Y si querés una consulta de Tarot personalizada conmigo, en la descripción tenés mi WhatsApp. Besos, mucha luz, hasta el próximo video.